No creo que jugamos mal, yo creo que hemos jugado bien, pero encajamos ese gol un poco tonto y lo estamos trabajando al entrenamiento, pero toca trabajarlo más y no encajar gores así contra el Granada. Bueno, evidentemente sí que me encontré un poquito cansado, pero creo que es normal, después de estar siete partidos jugando de poquito, así que, bueno, por otra parte contento por el gol, pero como te dije antes, triste por el resultado. Esto es duro, al final es en primera división, hay muchísimo nivel, en cualquier jugada te hacen gol y nosotros creo que hemos llegado bien, hemos jugado bien, hemos circulado bien, quizás no hemos tenido muchas ocasiones de gol, pero bueno, hemos tenido muchos centros, muchas segundas jugadas que te permiten otra vez atacar y permite que el rival no te ataque a ti. Bueno, yo creo que hay que quedarse con las cosas positivas e intentar corregir los errores que seguimos cometiendo. Estamos muy fastidiados por lo que estamos haciendo, son muchos partidos, muchas derrotas y yo creo que yo no estoy dando a la talla y el equipo ahora está atravesando un mal momento y ojalá hay que revertir la situación en Granada. Bueno, como siempre digo, son el jugador número 12, espero que nos apoyen siempre porque son partes fundamentales para conseguir el objetivo que es la permanencia y bueno, seguro que pronto les daremos alguna victoria. Gracias.